Hola mujeres hispanas, soy la doctora Liliana Cabuli. Me han escuchado varias veces en la televisión, en la radio, hablando sobre cómo sentirnos más poderosas como mujeres. Tenemos una responsabilidad en una comunidad donde ponen las mujeres para abajo, donde los hombres quieren someter a las mujeres y donde no tenemos respeto de unirnos y juntarnos para poder juntas luchar por un lugar de poder, un lugar mejor en esta sociedad latina. Para ello no tenemos que competir con las mujeres, tenemos que ser amigas y bondadosas unas con las otras. Yo he luchado en tantas radios y en tantas televisiones por estar ahí y explicando todo esto, pero necesito el apoyo de ustedes. No compitan con otras mujeres, nunca se sometan a un hombre, ni se soporten que les peguen o que las maltraten, porque cuando ustedes soportan eso, no solo se están perjudicando a ustedes, sino que nos están perjudicando a todas las otras mujeres que estamos tratando de crear un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Quiero decirles que es hermoso ser mujer, que nosotros merecemos un lugar de poder, que merecemos ser amadas, que merecemos tener un orgasmo, que merecemos ser respetadas, que merecemos que no nos metan los cuernos, que merecemos ser amadas. No hay nada más maravilloso que ser mujer, pero ustedes para aquellas que tengan hijos varones, empiecen desde ahora, desde que son chicos, enseñarles a ellos a que respeten a las mujeres, para que después, cuando se casen, las traten como merecemos. Tenemos que terminar con la violencia doméstica, con la falta de integridad y con la falta de poder y tenemos que tener voz y voto. Gracias.